Soy el Dr. Camilo Aguirre, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, con 30 años de experiencia atendiendo pacientes de Colombia y de muchos otros países, parte del equipo de especialistas de odontología especializada de Climic-Calim, en el Centro Comercial del Tesoro, Torre Medica II, donde con la última tecnología tenemos el privilegio de atender y mejorar la vida de pacientes de muchos lugares del mundo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Davíctor Ramírez, soy odontólogo general, especialista en periodoncia y desintegración, hago parte de la Asociación Colombiana de Periodoncia, de la IDI Study Club, tengo más de 15 años de experiencia, desarrollo mi práctica en la clínica LIV, ubicada en el Tesoro, en la ciudad de Medellín, Antioquia, y los invitamos cordialmente a que se acerquen con nosotros para que podamos resolver cualquier tipo de inquietud en cuanto a la parte odontológica. En este momento vamos a hablar acerca de los implantes dentales. Doctor Rubián, ¿qué son los implantes dentales? Claro que sí, doctor Camilo. Los implantes dentales es un elemento que nos permite reemplazar una raíz dental, sea por una ausencia o sea porque tengamos un diente que no tenga las condiciones suficientes para permanecer en boca. Con los avances tecnológicos en biomateriales, en este momento podemos implementar tratamientos de implantes dentales en un par de materiales que son biocompatibles, es decir, que el cuerpo los acepta sin rechazarlos en la gran mayoría de los casos. Estos materiales son muy seguros. El doctor Julián nos va a hablar de estos materiales. Bueno, los materiales empleados para la fabricación o la elaboración de un implante dental, el más común es el titano, que tiene más investigaciones, que mantiene más años en el mercado. En los últimos tiempos también se viene hablando de otras alternativas, como el circomio, que está indicado para personas que buscan materiales más estéticos, menos metales en el cuerpo y que cada vez con el avance de la tecnología nos van presentando pues como estas posibilidades, estas alternativas para poder solucionar cualquier tipo de inconveniente odontológico. Cuando hablamos del proceso de colocación de implantes, debemos considerar varios aspectos. La planificación, la ejecución, las tecnologías que empleamos. Ahora, con el advenimiento de las tecnologías 3D computarizadas, contamos con herramientas muy, muy poderosas y muy valiosas para realizar el procedimiento de colocación de implantes de una manera muy precisa, con una mayor comodidad para el paciente y una absoluta seguridad, de manera que estamos seguros de que cada uno de los implantes está colocado en el lugar más, no solamente estratégico, sino más seguro donde debemos colocar. Podemos combinar varias técnicas también quirúrgicas como regeneración ósea para hacer este procedimiento más eficaz y más eficiente. El doctor Julián nos va a hablar de cómo es ese proceso de colocación de los implantes dentales. La colocación de un implante dental se realiza mediante un protocolo que se hace bajo anestesia local. Si eres un paciente que presenta ansiedad, temores, hay diferentes alternativas hoy en día que nos permiten estar completamente sedado, donde no vamos a sentir absolutamente nada, como un sueño, o una sedación consciente, donde vamos a estar con un nivel bajo de ansiedad y que se pueda realizar un procedimiento que consiste en un acto quirúrgica donde realizamos un protocolo de fresado, ubicación estratégica de los implantes dentales y que en caso de necesitar mejorar estas condiciones, lo podemos hacer a través de múltiples procedimientos como las regeneraciones óseas, que es mejorar el espesor y la altura del hueso para que un implante quede cubierto completamente y sea muy favorable a su recuperación. Con respecto al post quirúrgico y cuando el paciente ha sido rehabilitado, es decir, cuando ha recibido la prótesis definitiva sobre los implantes, sea una corona, sea un segmento de varios dientes o una prótesis completa sobre implantes que son las alternativas posibles que tenemos, de las cuales disponemos para dar a cualquier necesidad odontológica cuando se han perdido dientes, tenemos unas recomendaciones específicas para garantizar la durabilidad de esa prótesis a largo plazo. Hay unos factores sistémicos correspondientes al paciente que debemos considerar y son cuando el paciente, por ejemplo, tiene una condición como la diabetes o otro tipo de patología asociada que pueda afectar la conservación del hueso o que pueda en el largo plazo contribuir, sea un factor de riesgo para la conservación de los implantes. Entonces, lo primero a considerar para ese paciente es que debe tener un control médico para garantizar que sus condiciones de salud están bajo control, que no vamos a tener un factor adverso en términos de su salud en general y tenemos los aspectos locales que consisten en unas medidas locales. El doctor Julián nos va a hablar más de esas medidas. Bueno, como nos mencionaba el doctor Camilo, previamente a la colocación de un implante dental se tienen en cuenta múltiples elementos o condiciones con respecto a cada paciente. Todos los pacientes son un mundo diferente, desde las condiciones sistémicas. Un paciente con condiciones sistémicas no quiere decir que no pueda realizarse un implante dental. Cuando mencionamos condiciones sistémicas hablamos de patologías de base, sea un paciente hipertenso, sea un paciente diabético, sea un paciente con hipotiroidismo, múltiples enfermedades, que lo que debemos tener en cuenta inicialmente antes de realizar un procedimiento quirúrgico es que el paciente se encuentre controlado y manifestarle todas estas inquietudes que tengamos acerca de la duración de los implantes al doctor. Los implantes dentales se ha demostrado que pueden permanecer en boca muchos años, incluso en pacientes con alguna enfermedad de base. Lo importante es seguir las indicaciones. Estamos reemplazando una pieza dental. Los implantes dentales se van a manejar igualmente como si tuviéramos un diente sano. Se puede perder de la misma manera que se puede perder un diente. Pero teniendo unas buenas indicaciones, yendo constantemente a las citas de valoración y haciendo nuestra higiene adecuadamente, podemos mantener los implantes el tiempo que queramos en boca. Lo importante es acercarnos y consultar siempre al odontólogo. Gracias. 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 Gracias.